Diccionario. Arroba diccionario. Consciente se refiere al estado de estar plenamente atento y alerta a lo que sucede en el entorno o a los propios pensamientos y sentimientos. Una persona consciente es capaz de percibir, entender y responder activamente a su realidad, ya sea en términos físicos, emocionales o cognitivos. Este término implica una aguda percepción y una capacidad para reflexionar sobre las experiencias y las decisiones. En un sentido más amplio, ser consciente también puede referirse a tener un alto nivel de conciencia o sensibilidad sobre ciertos temas, como problemas sociales, ambientales o personales.